Qué rico huele. Qué rico huele. Huele abuelita cocinando. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Frijoles para cenar? Ay, que Dios nos agarre confesados. ¿Pollo? Ojitas verdes. ¿Cómo se llaman? Beso. En España ni tengo ni idea. El pollo que hice hoy. Ay, ay, ay. Hoy hiciste un pollo bien rico. Delicioso. No se me hizo agua la boca, baby. Un poquito de queso. ¿Quieres un poco más caro? Ah, ¿tenemos aguacates? Ajá, creo que sí. Ay, ay, ay. ¡Rorro! Mira esto. ¿Como? Es tarde. Hoy yo no había grabado nada del vlog. Hoy no. Cuando veníamos manejando hace rato, Luis me dijo. Hoy no has grabado nada. No has grabado nada. No has grabado nada. Me sorprendió que me pudiera grabar. ¿Qué? 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 Es que tiene miedo que lo ponga a cantar. Pero él me movió. Hoy me iba a tomar el día libre de no grabar. Estaba cansado. Estaba cansado. Estaba cansado. Anoche nos trajimos a dormir la sobrina de Luis. Y esa chiquilla cansa. Cansa. Nos gusta tenerla aquí. Caray, pero como nos cansa. No, llegó. A la una de la mañana se le cae un diente. Se le cae un diente a la una de la mañana. ¿Cuántos años tiene? ¿Ocho años? ¿Siete años? Siete años. Siete años. Llegamos aquí como a las doce de la noche. Ajá. Y nos vamos a dormir. Y yo en cuanto me acosté, yo me dormí. Y Luis me cuenta la historia que... ¿A qué horas vino? Llegó a la cama como a la una de la mañana. A la una de la mañana fue a nuestra cama a decirle a Luis que se le cayó un diente. Estaba sangrando. Y luego ahí viene Luis. Le cuidele. ¿Qué le hiciste? Únicamente le di agua con un poquito de sal para que te ayuda a... Más que nada a la herida y... Más que nada que pudiera desechar toda la sangre. Ok. ¿Y luego? La mandaste a dormir. Supuestamente, pero estaba leyendo. Ajá. Le di un libro para que le leyera para que se pudiera dormir. Y llega a las tres de la mañana. Y dice, no puedo dormir. ¿A las tres de la mañana? Sí. Y le dije, ok. Lo que tienes es un poquito de temor. Lo que hice, me acosté a un lado de ella. En el piso. Se venieron los perros. Se durmieron conmigo. Ellas quedaron en el sofá. Y todo el mundo se quedó dormido finalmente. Todos durmieron hasta las diez de la mañana. Pues sí, se venían hasta las tres de la mañana. No, pero es una chiquilla. Tiene mucho carisma. Lo que quieras. Pero es ese tipo de niñas que tiene una energía. Hijo de su madre. Mucha. No se cansa en todo el día. Y el simple hecho de estar con ella te cansa. O sea, te cons... Ustedes saben. Ustedes que tienen hijos han de saber. Consume mucha energía. Mucha energía. Y yo quedé agotado. La abuela la vino a recoger como a las tres de la tarde. Y yo me acosté a dormir. Yo estaba cansadísimo. Y luego nos fuimos a... Nos fuimos a un café a terminar el trabajo. Yo edité videos. Regresamos. Son las nueve cuarenta. Y vamos a cenar frijoles con pollo en un burrito. Tarde. Tarde, tarde, tarde. Tarde. Para acabarla. Esos últimos... Esos dos días pasados. Hemos comido un montón. Que el cuatro de julio. Que celebración con esta persona. Que con la otra. Ha sido puro comer. Y vamos a rematar con... Frijoles con pollo. Es que Luis cocina bien rico. Son súper sencillos esos frijoles. Son de lata. Pero está rico. Con un pedacito de pollo. Mmm. ¿Te gustaron los frijoles que te hice? Mmm. Ya no es este. Yo los hice. 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 Luis no me da crédito. Para nada. De nada. Me voy a echar un... Un gelatito. Nomás. Nomás. Para terminar la noche bien. Este vlog va a quedar bien chiquito, mi amor. ¿Por qué no nos dices algo? Recuerda que mañana tocan las mañanitas en italiano. El happy birthday en italiano. A nadie se nos ha olvidado. A mí ya se me ha olvidado. Ay, sí. Ay, sí. Se te ha olvidado. A ver. Vamos a echarnos un gelato. Este... ¿Qué les iba a decir? Como hoy no va a haber mucho que hablar en el vlog, les quiero recomendar algo y Luis también. Mmm. El otro día... Mmm. ¿Y de cuál chelato estás comiendo? Ya es más. Ni me van a preguntar. Ya veas. Es este. ¿Eso que está molesto? No, no me molesto. Talenti. Es el favorito. De siempre. Está bien rico. Y luego, mi cariño, me trajo chocolate. Pero yo no soy mucho de chocolate. Así que... Me lo dejo para después. Yo no soy mucho de comer chocolate. El chocolate siento que es como que más cosa de mujeres. Esa es cosa de mujeres. A Luis le encanta el chocolate. Como que tiene una hormona femenina muy alterada. Es una costumbre europea más que nada. ¿Qué? ¿Como el chocolate? Ay, sí. El chocolate se originó es... Es cocoa. Es cocoa. Cacao, perdón. Cocoa. Cacao. Cacao, perdón. No se come el helado del bote. Aquí en casa sí porque nomás yo como. Pero usted está en casa y todos meten la cuchara pues como que ya valió. Déjame comer tus babas todo el tiempo. Mmm. Baby. Hay que recomendarles a la gente que vean ese documental que te enseñé el otro día de las mujeres de la India. Las viudas. Ok. Es un documental que tienen que ver. Esto es en la religión hindúes se dice. No. Bueno, sí. Sí. Pero es una de las regiones también más pobres de India. Pero, pero es algo de la religión hindúe. Mmm. Sí. Fíjate bien. Es más que nada tradición. Porque si fuera religión, o sea, también se usaría en las otras regiones de India. Es de la religión hindúe. Es de la religión hindúe. Es de la religión hindúe. Veanlo. Hindu. Hindu. La religión hindú. Este. Yo no sabía. Lo acabo de descubrir el otro día. Eh. Las viudas se le llaman las mujeres invisibles de la India. Porque cuando la mujer queda viuda, automáticamente pierde la casta. Ya ven. Es que Luis ya se va, pero él sabe más de esto para que nos explique con manzanitas. Eh. Luis. Sí. Por favor ven. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Nos puedes...? Ay, mendigo. ¿Nos puedes explicar cómo es que funciona esto en la India, las castas sociales? Hay diferentes, ¿verdad? Hay varias. Sí, prácticamente. Y creo que es uno de los países en donde más castas hay. Bueno, son los países que socialmente... O sea, tienes... Las castas sociales son más marcadas. O sea, las tienes en todo el mundo. O sea, las tienes aquí incluso. Claro, pero... Pero ahí las cuestiones son castas sociales en las cuales, si naces dentro de una casta, prácticamente mueres dentro de la misma casta social. Los intocables son los más... ¿Cómo se puede decir? Bueno. La casta más baja, por decirlo así, que es la gente que tiene menos. Exacto. Pero, pero... Es una... No sé, realmente... Es una... Es traición... Es... 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 Es unos Brahmas. Brahmas son los... los tocados por Dios, según ellos. Pero a lo que vengo es de que cuando la mujer queda viuda, así sea de la casta más alta, o la más baja, automáticamente baja a la casta más baja, que es la casta, la casta de los intocables. Cuando la mujer es viuda, o sea, pierde toda propiedad que tenga, pierde todo, y la familia incluyendo los hijos, prácticamente la votan a la calle, Y la mujer tiene que raparse Y tiene que vestirse de blanco Tiene que ponerse un sari blanco Por el resto de su vida Y me pareció algo Tan doloroso Me llegó, me llegó, me llegó Me puse a investigar Y hay documentales en YouTube Uno de ellos, están en inglés los documentales Se llama ¿Cómo se llamaba? The Widows of India O Las Viudas de India, algo así Aquí abajo les voy a dejar el link Para que vayan a ver ese documental Son 20 minutos, 25 minutos Pero está muy interesante Para que aprendamos algo de historia Y de cómo funcionan Pues otras culturas En cuestiones de Cuando la mujer queda viuda ¿Algo más que tengas que agregar, mi amor? No, tengo que estudiar eso un poquito mejor Para después explicarlo mejor Me gusta que te prepares Oh Voy a mostrar algo El otro día compramos una secadora nueva de ropa Y no se las hagan No les había dicho Por si estaban con el pendiente Acá está Me gustó la que conseguí Hoy es la primera vez que la voy a probar Me la acaban de traer hoy en la tarde Miren Déjenme se las muestro Cómo se ve Es esta Tiene un montón de settings Que no sé ni cómo lo voy a hacer Yo lo único que lo utilizo Es para secar ropa Me gusta que tiene lucecita azul Se ve cool Y pues sí La otra que teníamos Ya estaba un poco vieja Pero esta se ve muy bien A ver qué tal A ver qué tal sale Tiene diferentes Funciones Uh Ahorita la pruebo A ver qué rollo A ver qué tal sirve Y me han estado preguntando De qué tal La vela que compré Las velas de Carísimas Las he quemado Un montón de tiempo Y vean Casi no se ha gastado O sea Las he quemado Bastante 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 Y no No se ha gastado nada Si es cierto lo que me dijeron Esta velita Se quema como por 68 70 horas Ya lo estoy creyendo Y huele Rica En este momento Estoy Estoy quemando O estoy quemando Si dice Tengo encendida La que huele a rosas Y realmente huele a rosas Esta chiquitita Me la regalaron De Vaya la redundancia De regalo Y la he quemado Como por unas 6-7 horas Y todavía no se ha gastado nada Como ven Ahí está Huele rico Pero esta de rosas Me encanta Así que yo creo Que los 70 dólares 60 dólares Es carita Pero Pues yo creo que Si va a valer la pena No se No se Huele rico Delicioso Mire que el lente Estaba sucio No se si todo ese rato He estado grabando Con el lente sucio Y se va a ver Como medio empañada La imagen Tal vez sea por eso Mil disculpas Quería ir al gimnasio Pero Ya con La cena Que me dio Luis Esos frijoles Quedé Súper Súper lleno Que ya mejor Me voy a acostar A ver Televisión O no se Son las 10 de la noche Igual ya es un poco tarde Pero si Me voy a lavar la cara Tal vez una mascarilla Pequeñita Chiquirreines Ya Nos vamos a dormir Ya pasa de la media noche Vine a llevarme a Luigi Porque está dormido En el sofá Así que Ya se fue Ya sabe Se fue corriendo Ya sabe que viene por él Pues Este vlog Fue muy chiquito Porque lo comencé tarde Como les digo Yo no iba a grabar Sino que Luis me dijo Hoy no has grabado Nada por el vlog Y pues Cuando llegué a casa Tomé la cámara Y grabé algo Me motiva A seguir grabando Nos vemos el día de mañana En el vlog Recuerde soñar bonito Porque Porque si se cumple Besos Besos